Voy a cantar un corrido, un corrido verdadero Estos versos los compuse para un amigo sincero Nacido en mero San Juan Él es Gaby, no Bañoelos Siempre ha tenido caballos muy buenos y muy ligeros En las carreras lo miran apostando buen dinero En el estado de Texas, ahí está lo mero bueno Desde Justina hasta Jerez, siempre lo miran pasar Aunque ha tenido tropiezos, no se ha sabido arrancar Su familia lo protege y la Virgen por igual Y ahí le va mi compa Rubén Y de nuevo su compa Eduardo De Jerez, Zacatecas, Fierro Macizo El compa es muy conocido por tejas y rancheras Tiene amigos de su talla en la Unión Americana Es amigo por las buenas, enemigo por las malas En su cheviz y cerrado siempre lo miran pasear Por Oklahoma y Luisiana a los casinos se va Llega y aparta su mesa para los dados jugar Aquí termina el corrido, el corrido de Gavino Siempre anda muy bien fajado por una del paballito Así disfruta la vida, muy seguro de sí mismo